Este día no lo puedo comenzar sin tu presencia. Siento que no puedo dar ni un paso si no vengo a buscarte en oración. Pues te necesito, oh mi Señor Jesús, necesito de tus fuerzas. Renuévalas, dame la fortaleza que solo tengo cuando te busco en oración. Reconozco que antes pensaba que yo podía solo con todo. Pero desde que comencé a caminar contigo, he descubierto que estaba muy equivocado. Porque si he logrado algo, lo conseguí solo cuando reconocí que todo lo puedo en ti. Y que tú eres mi fortaleza. Es increíble lo diferente que es la vida contigo. Me guías, me infundes nuevas fuerzas cada día. Me muestras como tus bondades se renuevan cada mañana para mostrarme tu infinito amor por mí. Cuando comenzaba el día sin buscarte, vivía cargado, cansado y todo me retaba. Pues era yo el que llevaba una carga muy pesada sobre mis hombros. Pero ahora que vengo a tu presencia, cada día he aprendido a depositar en ti toda angustia, toda preocupación, toda carga. Pues tú dices, maravilloso Dios, que venga a ti y que tú me ayudarás con mi cansancio y mis agobios. Y tú me darás descanso. Buen Dios, allí descubrí que tenía a quien acudir cuando sentía que ya no podía más. Entendí que debía dejar mis cargas y todo lo que me agobiaba. Pues con todo eso no podía funcionar bien ni cumplir con mis labores diarias. Pero sé que tú eres tan maravilloso que me dices que en ti puedo descansar. Tú me entiendes y sabes que hay cosas en mi vida que me roban la paz. Y te ofreces para ayudarme con todo esto que no me deja disfrutar con alegría todo lo bello que hiciste para mi vida. Tú, mi Señor, me das tanto, pero por andar fijándome en los problemas, no veía tu grandeza, tu amor, tu cuidado hacia mí. Tu amor por mí es increíble. Y aquí estoy queriendo presentarme delante de ti con brazos abiertos, con un corazón dispuesto, con mi boca lista para alabarte y glorificar tu nombre. En esta mañana vengo a adorarte, a rendir mi corazón. Pido, amado Dios, que tomes el control de mi mente. Mis pensamientos los someto a ti. Buen Dios, llena mi vida en este día. Anhelo sentir tu fragancia. Y que solo tú seas mi vida. Gracias por amarme, por cuidar cada detalle, por transformarme con tu amor. Me presento hoy delante de tu altar, así como soy, pues contigo no tengo que fingir. Contigo puedo ser como soy. Cuando nadie me ve, allí, delante de tu presencia, soy tal cual soy, sin máscaras. Tú me conoces y así en esa relación contigo, cara a cara, mi corazón abro y te dejo mirar más allá de lo que nadie puede ver para que me examines. Tú hablas a mi vida, me corriges y me diriges mis pasos para que pueda hacer tu perfecta voluntad y dejar así de caer en las trampas y en errores que por no oír tu voz he cometido. Hoy celebro que tú estás conmigo. Gracias por dejarme oír tu voz y dejarme caminar junto a ti. Amén.